Rehabilitación cardíaca. Es algo que ayuda muchísimo a las personas que han podido tener algún episodio cardíaco, como por ejemplo un infarto al corazón, una cirugía de corazón y sin duda todo lo que hablaremos hoy va a ayudar a su rehabilitación, a su tratamiento y por supuesto a su mejora en la calidad de vida. Querida audiencia, es un gusto tenerlos de nuevo en este su podcast Cuídate tu Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Cada semana un episodio más que nos llena de información y conocimientos acerca de lo más importante de la vida, nuestra salud. ¿Qué es la rehabilitación cardíaca? ¿A qué edad una persona puede tener tratamientos de rehabilitación cardíaca? ¿Y en qué consiste una rehabilitación para el corazón? Mi nombre es Sandra Nieto y hoy nos acompaña el doctor Camilo Alvarado. Él es el director de rehabilitación cardíaca de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenido, doctor Camilo Alvarado. Gracias, Sandra, por la amable invitación de todos ustedes. Es un honor estar acá en en los canales de difusión de la Fundación Santa Fe y hoy vamos a tocar un tema muy importante que en términos generales le va a ayudar mucho a nuestros pacientes a cuidar su corazón. Sin duda, es un tema importantísimo y que seguramente todos vamos a querer escuchar y o ver. Doctor, pero antes de entrar en materia, me encantaría que lo conociéramos más. ¿Quién es el doctor Camilo Alvarado? ¿Por qué estudió medicina y por qué se dedicó con tanta pasión al corazón? La historia mía comienza hace muchos años en Manizales. En el año ya 2011 tuve la oportunidad de venir a la Fundación cuando era estudiante y realicé una rotación en cardiología. Desde esa época me fui enfocando a esta bonita especialidad. Posteriormente regresé a la fundación como médico hospitalario. Logré aquí hacer la residencia de medicina interna y posteriormente realicé el fellow de cardiología en este hospital. Entonces, conozco el proceso de la fundación en los últimos años y pues me enorgullece enormemente ya pertenecer en forma institucional a su cuerpo médico. Entonces, actualmente soy cardiólogo institucional de la fundación, soy profesor de la Universidad de los Andes y actualmente coordino la parte de Jefatura Clínica de Rehabilitación Cardiaca, que hace parte de la unidad de servicios cardiovasculares de la Fundación Santa Fe. Impresionante. Además, ha crecido un montón esta sección que ya vamos a conversar sobre eso para que las personas sepan cómo acceder. Doctor, ¿cómo se imagina la medicina dentro de unos 20 años? La medicina dentro de 20 años va a ser una medicina mucho más personalizada. Probablemente en muchos años con los avances tecnológicos, con los avances que impactan en la salud de las comunidades podamos tener muchas más estrategias individualizadas y personalizadas para cada paciente. Probablemente en 20 años estemos hablando de mayor cantidad de clínicas especializadas y que cada patología tenga una clínica con un enfoque multidisciplinario. Entonces, probablemente la medicina vaya en muchos años a virar hacia ese aspecto del ser humano. Probablemente la cardiología, que últimamente también va más hacia ese enfoque de clínica especializada, pues dé pasos agigantados en la mejor atención de nuestros pacientes porque finalmente entre más personalizada sea la atención del paciente, mejor le va, tiene más calidad de vida. Más calidad de vida. Bueno, entremos en materia. Vamos a hablar de rehabilitación cardíaca, pero primero que todo tratemos de decirle a la gente qué es rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca es un programa que es integral. Es la primera palabra que lo define. Además de ser integral, es un programa personalizado, donde el paciente que ha sufrido algún problema relacionado con la parte cardíaca va a poder recuperarse, va a poder también no solo controlar y aprender un poco más de su patología, sino también hacer un inicio en ese cambio en los hábitos de vida saludable. Entonces, principalmente estamos hablando de un programa multidisciplinario que tiene varios componentes, en los cuales un grupo multidisciplinario de profesionales actúan sobre el paciente y lo van guiando en un proceso que a mi modo es relativamente corto porque son tres meses, lo que usualmente dura un programa de rehabilitación cardíaca, pero que impacta enormemente en la calidad de vida del paciente y probablemente en lo que va a hacer ese paciente en los siguientes años. Entonces, hace actualmente parte de, desde el punto de vista terapéutico, de una forma fundamental en la recuperación de los pacientes. Entonces, son programas personalizados, dirigidos para que el paciente realice actividad física y en el caso de la Fundación Santa Fe, nosotros nos enfocamos en un programa seguro y confiable y de resultados para el paciente. En la rehabilitación, ¿hay alguna edad específica, un rango de edad específico o esto es para todo el mundo? La rehabilitación cardíaca es un programa del cual se benefician muchos grupos de edad. Nosotros tenemos pacientes desde los 18 años que presentan patologías cardíacas congénitas o síncopes, por ejemplo, hasta ya pacientes que tienen más de 80 años, que tienen una buena capacidad de hacer ejercicio y que toleran incluso mucho más que a veces grupos más jóvenes. Entonces, realmente es muy amplio los grupos etarios que se benefician de la intervención. ¿Sí? Y realmente la mayoría de nuestros pacientes acá son, nosotros en el gimnasio, podemos ver en el servicio pacientes muy jóvenes y también pacientes que superan los 70, 80 años y que a su vez todos ellos, como están en el entorno vigilado, en un entorno seguro, pues se benefician finalmente. ¿Es necesario haber pasado por una cirugía de corazón para tener rehabilitación? No. Muchas veces nosotros tenemos pacientes que o están en un alto río cardiovascular y se benefician de una intervención temprana de factores de riesgo, o también tenemos pacientes que han tenido patologías médicas, cardíacas, que no son necesariamente quirúrgicas. Todos estos grupos de pacientes, como el enfoque es personalizado, van a tener diferentes tipos de ejercicios. Vamos a hablar específicamente, por ejemplo, de los pacientes que han sufrido un síncope. Ellos tienen ejercicios específicos para mejorar esa patología. También tenemos, por ejemplo, pacientes que han tenido cirugía de corazón abierto. Ese grupo de pacientes se benefician de otro tipo de actividad física durante la intervención. Entonces, en términos generales, estamos hablando de un programa que además de ser personalizado, de ser amplio, no necesariamente tiene que estar el paciente con una condición activa cardíaca, sino que un paciente que quiere prevenir su salud cardiovascular, se va a beneficiar. Entonces, la mayoría de pacientes que tenemos no solo son pacientes de nuestro hospital que han sido intervenidos de algún tipo de patología quirúrgica, sino también médica. ¿De qué se beneficia en sí un paciente? Entonces, ya dice, por cualquiera de las razones o condiciones, debe ir a una rehabilitación cardíaca. ¿Cuál es el beneficio? Hablemos beneficio en términos de tiempo o hablemos beneficio en términos de mayor calidad de vida o más tiempo de vida, en fin. La mayoría de estudios han demostrado que la rehabilitación cardíaca es pilar fundamental de varias patologías del corazón. Entonces, por ejemplo, tenemos que los pacientes que han sufrido un infarto agudomeocardio o que han tenido una cirugía de corazón, la rehabilitación impacta en el pronóstico de vida incluso a largos años. Entonces, estamos hablando de una intervención que es muy importante también para que el paciente no solo se recupere en su capacidad funcional o en su capacidad de atender sus actividades básicas de la vida diaria, sino que también estamos impactando en mortalidad cardiovascular, en estancia en el hospital, en falla cardíaca o en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o falla del corazón. Uno de los cinco pilares de tratamiento de estos pacientes es la rehabilitación cardíaca. Lo que quiere decir que la rehabilitación cardíaca es igual a tomarse un medicamento. Es igual de importante la rehabilitación cardíaca a los medicamentos. Entonces, los pacientes con falla cardíaca, por ejemplo, se benefician bastante de esto porque precisamente les disminuye los síntomas, les mejora la capacidad de hacer ejercicio y probablemente eso impacte en la menor necesidad de que el paciente reingrese a la fundación. Doctor, usted mencionó ocho componentes, nos conversó sobre eso. Yo alcancé a detectar tres. ¿Me puede mencionar los ocho para que todos tengamos claro? Claro que sí. Entonces, tenemos varios componentes. El primer componente es la parte del ejercicio. El ejercicio no solo en la parte de darle al paciente todas las herramientas para hacerlo, sino también la parte de la prescripción del ejercicio. En segundo lugar, tenemos todo lo que es el control de factores de riesgo y ahí el segundo componente importante es el control de la parte de los lípidos. Entonces, nosotros hacemos una vigilancia al cumplimiento de metas de la parte del colesterol, de los triglicéridos. Tenemos en tercera la parte de los pacientes con diabetes. Hacemos intervenciones específicas para este grupo poblacional. Cuarto, tenemos la parte de cesación de tabaco. Los pacientes con tabaquismo activo se benefician de las intervenciones en los programas de rehabilitación cardíaca para mejorar esa parte y evitar ese mal hábito. En quinto lugar, tenemos el control de peso. El control de peso es muy importante para definir también si el paciente va en cumplimiento de metas o por lo menos no ha habido ganancia de peso. En sexto lugar, tenemos toda la parte del control de la presión arterial. En el control de la presión arterial nos enfocamos en esa toma de estas cifras antes, durante y después de la sesión para determinar si el paciente está en metas. Tenemos también la intervención nutricional, que es también un componente muy importante que impacta en todos los demás componentes. Tenemos también el abordaje psicosocial, donde es muy importante la intervención por parte de psicología, en la modulación de muchos factores que intervienen en enfermedad coronaria. Finalmente, otro de los componentes core importante es la adherencia a los medicamentos y en eso va de la mano con un programa fuerte educativo que en nuestro caso está liderado por jefes especialistas en la parte cardiovascular, donde principalmente lo que hacemos es un feedback, una retroalimentación para que el paciente en cada uno de estos aspectos vayamos viendo cómo va cumpliendo las metas. Entonces, como puedes ver, es un programa muy multidimensional, es muy integral y nosotros no solo nos enfocamos en la patología, sino que tratamos de que los pacientes tengan hábitos de vida saludables, que finalmente es lo que en todo lo que es la prevención cardiovascular es muy importante. Doctor, si una persona llega diciendo necesito rehabilitación cardíaca o ustedes le recomiendan hacerlo, ¿cómo se personaliza? Entonces, todo comienza y la puerta de entrada a nuestro programa inicia con una valoración que se hace cuando el paciente llega por parte de la enfermería. Entonces, la enfermería revisa la historia clínica, identifica si hay algún tipo de banderas rojas que el paciente de pronto nos indique que no puede hacer ejercicio todavía porque eso pasa. Entonces, la primera aproximación es con la enfermería, posteriormente un especialista en fisioterapia realiza la valoración deportiva, realiza la caminata a seis minutos, mide fuerza, realiza algunos parámetros de peso y esto es el punto de inicio. Entonces, los pacientes cuando ingresan al programa son valorados de entrada por toda la parte multidisciplinaria. Después, ellos durante las primeras doce sesiones se les programa una cita con un nutricionista experto en platos saludables. También tenemos unas valoraciones por una especialista de psicología en este tema cardiovascular y a medida que van pasando las sesiones el paciente va a ir viendo mejoría desde el punto de vista del conocimiento de su patología y también en su capacidad de hacer ejercicio. Entonces, es un programa que de entrada el paciente cuando llega a la Fundación Santa Fe se va a dar cuenta que lo van a ver distintas ramas y especialistas. O sea, no solo se queda con que el cardiólogo lo vea en la consulta y le cuente lo que es el programa, sino que en la primera sesión se va con un panorama claro de cuáles son los beneficios. Porque finalmente la importancia de estos programas es que el paciente lo complete. O sea, no nos ganamos nada con que un paciente haga solo cuatro sesiones, sino que el paciente desde el que ingresa al programa sea un paciente que esté proyectado terminarlo. Entonces, desde que ingresa nosotros intentamos que se empiece a tener sentido de pertenencia a uno del programa y eso se logra desde el inicio. Desde el inicio. Por lo que estoy entendiendo es como que a un paciente lo rodeamos con absolutamente toda su integralidad y que pueda... ¿Esa recomendación principal para un paciente cuál es? Porque es que son varias cosas, ¿no? Entonces, son ocho grandes componentes y pues citas y ejercicios. ¿Cuál es la recomendación principal para que un paciente tenga éxito? Entonces, la recomendación principal va mucho en las motivaciones de la persona también. Entonces, cuando usted ha sufrido, por ejemplo, un evento cardíaco, los pacientes se enfrentan muchas veces a la incertidumbre. Entonces, cuando encuentran un equipo que los apoya, cuando ve a una persona esmerada que cada que viene a hacer ejercicio está pendiente de él, le explica qué tiene que hacer, vamos volviéndonos como en un soporte para los pacientes. Entonces, nosotros somos una parte complementaria a lo que hace el cardiólogo tratante en la fundación. Finalmente, el paciente va a volver al programa, ¿sí? Porque está motivado a hacer ese cambio en los hábitos de vida, ¿sí? Nosotros nos enfocamos mucho en eso, en que el paciente ya se vuelva una persona más activa, se vuelva una persona más adherente a los medicamentos, se vuelva una persona que vuelva al cardiólogo. Finalmente, lo que hacemos ahí es, a través de esos cambios de comportamiento y esos cambios en los hábitos de vida, hacer que el paciente vuelva su enfermedad de base como algo que es del día a día y que puede controlar, porque finalmente muchas de estas enfermedades se vuelven crónicas y se vuelve un paciente que va a estar con nosotros durante años y décadas. Entonces, el programa de rehabilitación cardíaca es un programa enfocado precisamente en que el paciente haga esos cambios en los hábitos de vida saludables y continúe su tratamiento crónico. Doctor, si hablamos de cifras, ¿hay algún indicador que diga que después de rehabilitación mejora la salud del paciente? Sí, eso es algo muy especial que tenemos en nuestro programa, porque desde que inicia el paciente en la valoración inicial, nosotros hacemos una medición de parámetros que los comparamos al final del programa. Entonces, dentro de esos parámetros, en modo general, está la caminata de seis minutos, donde nosotros principalmente miramos cuánta distancia recorre el paciente, dependiendo de su velocidad, durante esos seis minutos. También tenemos todo lo que es la fuerza, la medición de fuerza a través de dinamómetro. Tenemos la medición del peso como variable muy importante. También nos fijamos en algunos parámetros de educación, donde nosotros con las retroalimentaciones y con unas evaluaciones al final de la rehabilitación sabemos si se aprendió las metas de la patología en específico. Entonces, todas van enfocadas a eso. Y cuando el cardiólogo le llega al informe final del programa, le llega por escrito una tabla donde se ve los progresos de su paciente. Entonces, finalmente, es un programa donde nosotros tenemos indicadores de mejoría del paciente. Si no se queda nada en el aire, el paciente tiene escritos cómo fue su progreso durante esos tres meses. Incluso hay gente que solicita a sus médicos continuar en el programa. O sea, tenemos un grupo de pacientes que puede seguir incluso más de tres meses porque han notado su cambio y muchas veces continúan los programas. Y finalmente, el cardiólogo puede tener al final de su consulta y después de terminar el programa un informe donde el paciente en forma detallada le muestra cuál ha sido su mejoría a lo largo de esas 36 sesiones. Esos tres meses que usualmente, tres a cuatro meses que se demora un paciente. Entonces, es un informe que nos permite no dejar nada en el aire, sino que todo queda escrito en la historia clínica. Y el paciente se va con su informe y se va con su certificado de que terminó el programa. Se va graduado. Tenemos un acto de graduación. Qué bonito. Donde le decimos, muy bien, terminó sus 36 sesiones y ya puede continuar su vida en su gimnasio, en su actividad física diaria. Qué bonito. He visto diplomas y todo. Eso es una belleza. He visto esa actividad. Claro. Muy chévere. Bueno, tenemos preguntas de la audiencia porque no solo es lo que investigamos, doctor, sino que también la audiencia quiere saber más por las redes sociales, nos hace preguntas de varios temas y entre ellos de cardiología o de rehabilitación cardíaca. Nos pregunta Antonio Cadavid desde Instagram. Nos dice, ¿se puede confundir un dolor cardíaco con un dolor pulmonar? Usualmente, cuando un paciente consulta por un dolor cardíaco, desde que ingresa a un servicio de urgencias o a un servicio de consulta, nosotros tratamos de determinar la probabilidad de que realmente sea cardíaco. Hay un grupo etario donde estos dolores que son tan inespecíficos pueden volverse un problema diagnóstico. Entonces, usualmente estos dolores pulmonares tienen unas características, nosotros llamamos descriptores de dolor que los hace específicos de patologías pulmonares. Pero, por ejemplo, los pacientes de mucha edad, los pacientes con trastornos cognitivos, los pacientes diabéticos, incluso las personas que tienen patología coronaria previa pueden hacer dolores que no parecen cardíacos, sino pulmonares. Entonces, el ejercicio clínico en parte es tratar de quitar esos distractores a la hora de que el paciente nos menciona el dolor, pero efectivamente hay un grupo de pacientes donde estos dolores se pueden confundir. Y en eso es muy importante que un cardiólogo clínico, del cual la Fundación Santa Fe tiene un grupo muy experto, pues puedan hacer de entrada un adecuado abordaje diagnóstico. Perfecto. Y nos pregunta también Daniel Caballero, dice, a ver, ¿cuánto puede durar un programa de rehabilitación cardíaca y qué actividades suele incluir? Creo que lo hemos tratado, pero en resumen. En resumen, un programa completo y es mínimo de 12, 24, 36 sesiones. Lo ideal es que el paciente complete las 36 sesiones dependiendo de la patología. Lo mínimo serían 12 sesiones. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que, como es individualizado, no es lo mismo un paciente que vive aquí en Bogotá y necesita hacer la rehabilitación cardíaca a un paciente que vive en Villavicencio y necesita hacer rehabilitación cardíaca también en la Fundación. Entonces, ahí es cuando, después de la pandemia, empezaron a acelerarse los programas de rehabilitación híbrida, donde el paciente, en una forma vigilada, en forma remota, sincrónica, desde la Fundación Santa Fe, este paciente es vigilado como hace ejercicio en su casa, y usualmente antes de que él haga ejercicio en su casa, nosotros lo conocemos en el programa presencial. Entonces, finalmente es un programa seguro que nos permite que el paciente, que pueda hacer 12 presenciales, pues pueda hacer 24 contando con las que hace en su casa. Estos programas de rehabilitación híbrida se convirtieron en una solución para todos los programas de rehabilitación cardíaca en el mundo donde el problema ha sido la falta de adherencia. Y posterior a la pandemia, pues la gente, por temas de tráfico, por temas de tiempo, porque ya no les gusta ir al hospital, pues prefiere hacer ejercicio en su casa. Entonces, la Fundación Santa Fe realizó una iniciativa importante para, en este momento, ofrecerles a nuestros pacientes el programa de rehabilitación cardíaca virtual, donde en forma segura el paciente hace ejercicio en su casa y obtiene los desenlaces y el beneficio esperado y parecido al de un programa de presencialidad. Entonces, en términos generales, es un programa que lo ideal es que cumpla por lo menos con las 36 sesiones. Hay cardiólogos que lo individualizan a 12, 24, pero lo ideal es que no se queden menos de 12 sesiones. Será lo ideal para que empecemos a ver algún beneficio, porque con dos sesiones es poco probable que hagamos beneficio en rehabilitación. Pues, doctor, muy amplio el tema. Yo creo que esto nos da para toda una cantidad de podcast. Seguramente lo vamos a invitar a un siguiente capítulo. Muchísimas gracias, doctor. Creo que estamos llenos de información y muy invitado para un siguiente podcast a que ampliemos aún más. A todos ustedes, gracias por la invitación y los invitamos a seguir conectados a nuestro podcast, que es una parte muy importante de difusión de información verídica desde la Fundación Santa Fe de Bogotá. Al igual que todos ustedes, aprendimos muchísimo sobre el tema de la rehabilitación cardíaca. Espero que hayan disfrutado mucho este podcast y sobre todo que les haya servido. Si conocen a alguien, un amigo, un familiar o incluso en sus redes sociales, compartan este contenido. Estamos seguros que va a ser de relevancia para muchos. Gracias por acompañarnos cada semana, cada jueves, en nuestro podcast Cuida tu Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Te invitamos a suscribirte en YouTube y activar la campanita y también seguirnos en las redes sociales. Escucha este podcast y compártelo a tus amigos, a tus familiares, a conocidos, porque sin duda para muchos será de relevancia este contenido. ¡Gracias!